Estás ilusionado al ver que tus tomates están creciendo rápidamente pero de repente te das cuenta de que tienes agujeros en los tomates y no sabes por qué No te desanimes, te voy a ayudar Estos agujeros son causados por la tuta absoluta o polilla del tomate concretamente por sus larvas que perforan los tomates verdes Puedes identificar esta plaga por los agujeros en los tomates porque se comen hojas y tallo Aquí podéis ver cómo se comen las hojas o por los excrementos que dejan encima de las hojas Estas larvas son muy escurridizas ya que se esconden debajo de las hojas En el envés de estas A continuación te explico 6 métodos eficaces para eliminar la tuta de tu huerto Quédate hasta el final para no perderte ninguno Vamos a empezar con uno de los métodos más sencillos Para atrapar a las larvas de la tuta del tomate Mirad, necesitamos un recipiente tipo una botella para reciclar O si tenéis un recipiente amarillo tipo una botella de lejía Pues mejor Pero mirad, si no lo tenéis Hacéis aquí un agujero Y la idea es tener Un recipiente así, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que pintar el recipiente de amarillo Porque el amarillo atraerá a las larvas aquí dentro Así que cojo un spray de color amarillo Y vamos pintándolo Si tenéis un recipiente amarillo Como puede ser uno de lejía, pues mejor Y si no, pues hacéis esto Y ya lo tenéis creado por vosotros mismos Ahora, una vez lo tenemos seco Cogemos detergente de lavavajillas, ¿de acuerdo? Y echamos un chorrito Y ahora lo rellenamos con agua Ahora con agua Rellenamos la solución jabonosa, ¿de acuerdo? Hasta arriba del todo Ahí, lo tenemos Ahora vamos Al suelo de nuestras tomateras Lo voy a poner cerca, mirad De los tomates afectados Por la tuta absoluta, ¿vale? En este caso, por sus larvas Porque tomate verde Afecta la larva de la tuta No la palomilla aún, ¿vale? Esto lo ha hecho la larva Así que la larva ahora Se sentirá atraída Por el color amarillo Irá a usmear Caer aquí dentro Y se ahogará Además, también atraparemos Otros insectos perjudiciales Como trips o mosca blanca Como veis Han pasado unas horas Y ya tenemos Nuestras primeras capturas Así que ahora sin más Vamos a pasar A los siguientes métodos ¡Vamos! Ahora vamos con el segundo método Para eliminar las larvas Este es El más importante Y el cual va a eliminar Más larvas de nuestros tomates ¿De acuerdo? Se trata de una aplicación Pulverizando Como podéis observar Con los siguientes productos El primero Ya lo conoceréis Posiblemente Y si no os lo digo yo Es el aceite De neem ¿De acuerdo? Es un aceite Que nos ayudará A eliminar las larvas ¿De acuerdo? Y lo combinaremos Con el Bacillus Turingensis ¿De acuerdo? El bacillus Es una bacteria Que produce Unas proteínas Cristalinas ¿De acuerdo? Que se la comen Los insectos Y como que les daña El intestino ¿De acuerdo? Y después Se mueren ¿Vale? Estas proteínas Se llaman Endotoxinas Así que Os voy a decir Las dosis Para que lo podáis Aplicar Aquí dentro ¿De acuerdo? Por cada litro De agua Vamos a poner 3 mililitros De aceite de neem Y 2 gramos Por litro De agua De bacillus ¿De acuerdo? Este es Un método Pero Es posible Que tengáis problemas Para encontrar El bacillus Porque no es Un producto Que venda En todos los sitios ¿De acuerdo? Entonces Yo os traigo Hoy aquí Esto Que se trata Aceite de parafina Aceite mineral parafínico Como veis Producto Utilizable En agricultura Ecológica ¿Vale? Importante Y yo voy a utilizar Este porque No he encontrado El de neem ¿De acuerdo? Si tenéis El de neem Mejor Y lo aplicáis Cada semana A un tratamiento ¿De acuerdo? Si tenéis Este Con un tratamiento En teoría Es suficiente ¿De acuerdo? Porque esto Es más potente Que el aceite De neem ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que deciros? Que si lo aplicáis Cuando hay flor En las tomateras Hay quien dice Que Como que es abortivo Para las flores ¿De acuerdo? Y no cuaja Y no cuaja No cuaja tanto Yo creo Que si ponemos Una dosis Bastante Bastante Diluida Como voy a poner yo No tiene por qué pasar nada Aunque yo recomiendo Que apliquéis La del aceite De neem ¿De acuerdo? Pero como digo Yo voy a aplicar Este ¿Qué voy a hacer? He puesto 3 litros De agua aquí Y voy a aplicar 10 mililitros ¿De acuerdo? Y ahora Voy a poner Un poco de mojante Para que se adhiera bien A las tomateras A las hojas ¿De acuerdo? El mojante Si no tenéis mojante Podéis poner Jabón de lavavajillas ¿Vale? La finalidad es Que se adhiera bien A nuestras hojas Así que vamos a preparar La mezcla Y veis La técnica de pulverización Ponemos un chorrito De mojante Como hemos dicho ¿Veis? Que es así Gelatinoso Eso hará Que se adhiera bien Y ahora ya Para dentro De la mochila Ahora voy a poner Un chorrito de agua Para mezclarlo Y ya veis Como va Vamos a pulverizar Nuestras tomateras Vamos a ello Mirad Vamos a pulverizar ya Primero Vamos a hacer Por arriba ¿Vale? Así Una Una nube Y después Lo importante Tenemos que girar La pipeta Y pulverizar Por debajo Porque las larvas Están pegadas Al embés de la hoja ¿De acuerdo? Así que mirad Así que mirad Vamos a ir pulverizando Y ahora Lo que os he dicho Por debajo Y así Controlaremos Todas Las larvas Que hay En nuestros tomates ¿De acuerdo? Así que nada Vamos a por el siguiente Método Vamos a entrar ya En cómo vamos a combatir A la polilla Del tomate Vamos a por el tercer Método Y el primero Para combatir A la polilla Del tomate En la fase adulta ¿De acuerdo? Se trata De las trampas Cromáticas ¿De acuerdo? Muy sencillo De hacer Mirad Igual que antes Pintura Y pintamos De amarillo Nuestra botella Como he dicho Si podéis Reciclar Alguna botella De lejía O algo Que tengáis amarillo Mejor Como sé Que muchos Pues no tenéis Pues os doy Una opción Que es hacerlo Vosotros mismos Así Y también Funciona bien ¿De acuerdo? Vale Lo dejamos secar Y ahora lo hacemos Una vez Se ha secado La pintura Tenemos Dos opciones La primera Es Hacer Formas ¿De acuerdo? Con unas tijeras Podemos hacer La forma Que nos dé la gana ¿De acuerdo? Da lo mismo Hacer cuadrados Que triángulos El resultado Va a ser El mismo Yo voy a hacer Pues mirad Un cuadrado así Y es suficiente Ahora hacemos Un agujero Mirad ahí Listo Y ahora Lo importante Y por lo que Me he puesto guantes Os aconsejo Que os pongáis guantes Porque Vamos a utilizar Pegamento De ratón Para pegar Ratones ¿De acuerdo? Para atraparlos Vale Dos euros Es barato Y Tenéis que tener Mucho cuidado Porque esto Es muy potente ¿De acuerdo? Se trata De Ir poniéndolo así Y con un pincel Una brocha Lo que tengáis Con paciencia Lo vais Esparciendo Cuesta bastante Al principio ¿De acuerdo? Y ahora Voy a enseñaros La otra opción ¿Cuál es? Bueno Deciros Que tenemos Que poner Un Una cuerda Para colgarla ¿De acuerdo? Y ahora colgado Ahora veréis Dónde Mirad Lo colgáis así Irán Apegándose Insectos Mirad La otra opción Es poner En una de las cañas Poneis La botella entera Así Con pegamento Y la he puesto Literalmente No hace ni una hora Y ya tiene Insectos Apegados ¿De acuerdo? Esta técnica Hay que decir Que es bastante criticada Porque como podéis ver No hace distinción De insectos Aquí he atrapado Una mosca Igual que puede atrapar Insectos Perjudiciales Como la polilla De tomate O Buenos ¿De acuerdo? Pero Al final El balance Para mí Es positivo Y yo recomiendo Poner algunas Para controlarlo ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner Otras trampas Más específicas Para la tuta Así que Quedaros Vamos a pasar A las trampas De botella ¿De acuerdo? Os voy a decir Tres métodos Que podéis utilizar Y que seguro Que no conocíais Mirad Para el primer método Vamos a necesitar Una botella Levadura Azúcar Agua caliente Hilo Y un soldador De estaño O cautín ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues mirad Cogemos la botella Y en la parte superior Más o menos Por esta zona Vamos a realizar Agujeros ¿De acuerdo? Mirad el tamaño Ni muy pequeño Ni muy grande Tampoco queremos Que entren insectos Muy grandes Como abejas Y hacemos Tres agujeros Perfecto Lo tenemos Ahora cogemos Una cucharada De azúcar Aquí tengo demasiado ¿De acuerdo? Pero Lo voy a poner Aquí que hay más agua Y ya está Mirad Agua Ponemos aquí El azúcar Más o menos Una cucharada El resto Lo guardo Y otra cucharada De levadura En polvo Lo ponemos aquí El azúcar Y la levadura Atraerán A la polilla Del tomate A nuestra botella Y ahora veréis Como Tenemos que ponerlo Mirad Vamos a remover un poco Hasta que se disuelva Podemos poner un poco De colorante alimentario Para que se vuelva A la mezcla Amarilla Porque el amarillo Atrae a la mayoría De insectos ¿De acuerdo? Un poco suficiente Y ahora Volvemos a mezclar Y ahora Vamos a mezclar Mirad Como cambia de color Acércate Mirad Que apetitoso está Para los insectos Ya se ha disuelto Y ahora Si tenéis un colador Un colador Digo yo Un embudo Pues lo ponéis En el embudo Yo no tengo mano Así que lo voy a poner Aquí Y ahora Lo metemos Dentro de la botella Con cuidado Que no me se caiga Porque si no Me lo pondréis En los comentarios No se ha caído No podéis ponerme nada Mirad Hasta aquí Y ahora Cerramos Ponemos la cuerda Mirad Ahí Ahora corto Con el cautín Ahí Y ahora Rodeamos esto Ahora La tuta La polilla Se sentirá Se sentirá atraída Tanto por el color Como por el olor La mezcla que hay De levadura Y azúcar ¿Vale? Que les gusta mucho Entonces Entrarán Por este agujero O por alguno de estos Y ya no sabrán Cómo salir ¿De acuerdo? Y al final Caerán aquí dentro Y se acabó la tuta ¿De acuerdo? Esto va a ir colgando Como ahora veréis Y ya aprovecho Para deciros El resto de métodos Mirad Con lo mismo Que la misma botella Que hemos hecho aquí Ponéis agua Y ponéis sardinas ¿De acuerdo? Cualquier pescado Ponéis cabezas Lo que tengáis Y lo metéis ahí dentro Eso comenzará ahí a fermentar Y hará mucha Pero que mucha Mala olor Pero ahí entrará De todo ¿De acuerdo? Tuta Se llenará de moscas De moscas comunes No vais a ver más En vuestra vida Se llenará completamente Pero es un método Que funciona bastante bien ¿De acuerdo? Poner trozos de pescado Aquí dentro No hace falta que pongáis Nada más Trozos de pescado Y agua Y os sorprenderá El resultado Y el último método Muy sencillo Es poner aquí dentro Una Una feromona ¿De acuerdo? En las casas agrícolas Venden feromonas Estas feromonas Lo que hacen Es que atraen A la tuta absoluta Entra por los agujeros Y después no puede salir Ponemos la trampa Así colgando Y a esperar A que entren Las polillas del tomate Ya las tenemos Totalmente controladas Hemos controlado Tanto las larvas Como la polilla Adulta Lo tenemos todo Bajo control Y ahora sí que sí Vamos a tener Una cosecha de tomate Súper abundante Pero las plagas Del tomate No terminan aquí Ahora tenemos Que ocuparnos Del mildew Y si queréis Que haga un vídeo Explicando Cómo combatirlo Pon en los comentarios Yo quiero Además No olvides suscribirte Para apoyarme Y que siga Subiendo contenido Sin más Déjame tu like Y te lo agradeceré mucho Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo